En la sede del Parlamento Europeo se ha celebrado el Tribunal Internacional contra el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba y vamos a entrevistar, vamos a conversar con dos personas, dos testigos de este tribunal, de este juicio al gobierno de Estados Unidos por graves violaciones de los derechos humanos contra el pueblo cubano y no solamente contra el pueblo cubano sino también contra la ciudadanía, contra las empresas de Europa. Estamos con Marco Papachi, estamos con Angélica Becker, Marco Papachi es el presidente de la Asociación Nacional de Amistad Italia-Cuba y Angélica Becker es la representante, la presidenta de la red alemana de Solidaridad con Cuba. Bueno pues ambas personas han testificado en este juicio y me gustaría saber Marco en qué sentido porque vuestra calidad de testigos ha sido como testigos del movimiento de solidaridad que es un movimiento que agrupa a miles de organizaciones de solidaridad con Cuba en el mundo, muchas de ellas en Europa, que también sufre los efectos del bloqueo. ¿En qué sentido? Primero, ante todo muchas gracias por estar aquí con Cuba Información en este lugar tan importante. hemos dado algunas informaciones muy importantes de lo que ha pasado en el trabajo de solidaridad y de cómo el bloqueo golpea también el trabajo de solidaridad. Hemos presentado cuatro datos muy importantes. Primero, una transacción financiera de 10.000 euros cuando hubo el problema de la explosión del hotel Saratoga. Nosotros enseguida enviamos 10.000 euros a Cuba a través del banco donde nosotros tenemos una cuenta bancaria que se llama Banca Ética que no hace la transferencia bancaria directamente con Cuba, la hace a través de otro banco. Y este banco que nos bloqueó la transacción fue un banco alemán. Ah, sí. De nuestra amiga... Ella no tiene responsabilidad. No, claro, por supuesto. Y nos devolvieron el dinero diciendo que no podía hacer la transacción porque Cuba está en la lista negra, o sea, la lista negra de países patrocinadores del terrorismo. Este fue el primer caso. El segundo caso fue a través de otro banco que ING Direct... Yo voy a decir los nombres tranquilamente porque tenemos pruebas y nos enviaron respuestas. ING Direct no quiso hacer la transferencia bancaria porque en la transferencia había el nombre de Cuba y esta transferencia era también por otra situación de la explosión de los supertanqueros de Matanzas. Era 11.000 euros. Y la cosa más absurda fue hace poquísimo una compañera que quería participar a un viaje a Cuba y hizo una transferencia de dinero en nuestra cuenta. Y al final, o sea, la explicación era viaje a Cuba. Y la transferencia era de su cuenta, o sea, de una cuenta italiana a una cuenta italiana. Pero estamos hablando de una cuenta cubana, del Banco Financiero Internacional. De la asociación italiana. De la asociación italiana de un banco italiano. También nos bloquearon. Ella hizo un recurso y el banco tuvo que pedirle disculpas. Estas son las tres cosas de las cuales yo testimonié, pero también se me olvidó testimoniar que dos asociaciones quisieron donar a Cuba material que tenía un contenido de componente estadounidense. Era un attack, un maquinario attack. Y esta empresa, por miedo que lo bloquearan y que le hacían multa, preferió donar a la asociación de la asociación italiana de Cuba el maquinario y nosotros enviarlo a Cuba a través de un contenedor. Estas fueron las tres cosas que yo fui a testimoniar. Sí, bueno, son ejemplos de algo que ocurre a diario con muchísimas organizaciones y que realmente tiene un impacto muy importante, sobre todo en el destino. Muchas veces atrasando las donaciones, muchas veces donaciones que no pueden llegar finalmente. En el caso vuestro, Angélica, ¿qué documentación o qué ejemplos habéis presentado ante el tribunal? He hablado de un caso ya antiguo, del año 2014. Ya, porque en este momento nuestra organización, la red de solidaridad con Cuba, ha tratado de transferir dinero a Gran Bretaña para el tribunal para la liberación de los cinco. primeramente, el banco nos ha dado el dinero directo en verso, sin decir nada. Después hemos llamado y nos han dicho que es por los Estados Unidos, que no pueden transferir este dinero de Alemania a Gran Bretaña porque en el nombre había Cuba. El segundo era que, el tercero era que hemos pedido una carta, una argumentación y lo han hecho y han dicho que es por los reglamentos de las leyes de los Estados Unidos. Con esta carta hemos pedido a la institución alemana que controla los bancos, y nos han dicho en una carta, sí, normalmente es siempre obligado que los bancos hacen las transferencias que los clientes piden. Pero hay casos que son un poco sensibles y por eso no pueden hacer nada contra esta práctica de no transferir dinero de Alemania a Gran Bretaña. Y después, porque hemos pensado que es una violación de los derechos europeos, han escrito al Consejo de la Unión Europea y nos han dado, sí, es un caso verdaderamente, somos también los correctos partenarios para este problema, pero la decisión se hace en los gobiernos de la Unión Europea. Es decir, el gobierno de Alemania debe encontrar una solución para este problema. Y jamás hemos recibido una respuesta de las instituciones alemanes y hemos tratado muchas veces de encontrar una respuesta, pero no se hacen. Es un problema dentro de Europa, no con Cuba, porque eso sabemos desde mucho tiempo, que transferencias a Cuba directamente o comercio con Cuba no son... Bueno, pues muchísimas gracias a los dos, Marco, Angélica, por vuestro testimonio, por recordar un poco las palabras como testigos en este juicio, en este Tribunal Internacional contra el Bloqueo a Cuba, celebrado en la sede del Parlamento Europeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!